Ahora sí me encuentro muy contenta porque me encuentro en la Casa del Camba, pero ahora por favor dime qué es lo que tenemos acá. Bienvenida Fabi a la Casa del Camba de Ventura Mall, tenemos para ofrecerte la comida tradicional cruceña, ya tenemos menú del día miércoles, hoy es el pollo relleno que va acompañado de una salsa bechamel, arroz raneado, acompañado de cebollita verde y zanahoria y la ensalada de lechuga con tomate. Esta es una combinación perfecta Fabi, ya aquí podemos ofrecerte la combinación del majadito de charque, acompañado con un pedazo de rapi al jugo, también tiene su yuca frita crocante, platanito frito y la ensalada de cebolla con tomate. Ahora un plato bastante importante, ¿cuál es el que tenemos acá? Nuestro plato importante Fabi es el majadito de charque tostado tradicional de Santa Cruz, no puede faltar la yuca frita, plátano frito y nosotros lo acompañamos con un apico de gallo. También la Casa del Cama ofrece parrilla, ya son cortes de carne, en este momento te tengo para ofrecer un bife chorizo, un corte de 350 gramos, viene acompañado de un chorizo a la parrilla, viene acompañado de cuatro guarniciones a elección, en este momento tenemos yuca, es yuca frita, exquisitamente crocante, fideos salteados, platanito frito y la ensalada de vainita. Nosotros en la Casa del Cama ofrecemos cortes de carnes a la parrilla, pero también ofrecemos lo que es pollo a la parrilla y también tenemos chuleta de cerdo. En este caso es una chuleta de cerdo, el cual tiene opción a cuatro guarniciones, en este caso lo hemos acompañado con arroz con queso, papa salteada, chipilo y la ensalada de lechuga con tomate. Aquí vienen tres platos en uno solo, tenemos el picante de pollo, majadito de charque tostado, silpancho y también va acompañado de yuca frita, plátano, chuño, perfecto para una persona que quiere probar un poco de todo. Por acá vemos dos opciones de bebidas, ¿cierto? Sí, Fabi, te comento que son hechos elaborados justamente por la Casa del Cama, ya nuestros platos tienen que ir acompañados con esta bebida, tenemos chicha camba y moco chinche. Mamá, velada linda beta una.